Amor Amor más grande de mis amores De mis amores Solo has sido tú Cuando te marchaste Cuando te marchaste Como solitario Yo ando caminando Con mi soledad Llorando por ti Pidiéndole a Dios Que vuelvas a mí Con mi soledad Llorando por ti Pidiéndole a Dios Que vuelvas a mí Tengo esperanza Que vuelvas amor Esperanza Que vengas a mí Esperanza Que vuelvas amor Esperanza Que vengas a mí Tengo esperanza Que vuelvas amor Esperanza Que vengas a mí Esperanza Que vuelvas amor Esperanza Que vengas a mí Pero mira como subro Ingrata 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 ¿Por qué me engañas? Si yo te quiero Amor Amor Más grande De mis amores De mis amores Solo has sido tú Cuando te marchaste Cuando te marchaste Cuando te marchaste Como solitario Yo ando caminando Con mi soledad Llorando por ti Pidiéndole a Dios Pidiéndole a Dios Que vuelvas a mí Por mi soledad Llorando por ti Pidiéndole a Dios Que vuelvas a mí Tengo esperanza Que vuelvas amor Esperanza Que vengas a mí Tengo esperanza Que vuelvas amor Esperanza Que vengas a mí Tengo esperanza Que vuelvas amor Esperanza Que vengas a mí Esperanza Que vuelvas amor Esperanza Que vengas a mí Y solitario ando sin tu cariño Y solitario ando sin tu cariño